Hola, yo soy Oriana. Hace, hace, hace unos tres meses que me operaron de corazón. Y como está el coronavirus y no puedo jugar con nadie, nadie puede venir a mi casa, pues ya he aprendido que estoy jugando por mi llamada. Entonces, ahora estoy jugando con mi amiga Inara. Digo, hola, Inara. Digo, hola, Inara. Estoy jugando en la espiga y como decían, que me operaron de corazón y como no puedo, no, solo puedo ir al cualidad nos pasó y está mi prima, que se va a ir conmigo, no quiero jugar conmigo, pues yo le estoy espiando y Inara le está espiando a su abuelo. Bueno, y todo eso. Hola. Hemos aprendido que estamos jugando al escondite por videollamada. Y como hay nada, yo no puedo ir a la casa de mi amiga Inara, digo, hola. Hola. Entonces, están jugando a la espía y como hay nada, yo no puedo ir a la casa de Inara porque están sus tíos malitos, que significa sus abuelitas y su abuelita. Bueno, su abuelita y su abuelito son mayores, entonces Inara no pueden salir y hemos aprendido que se juegan por videollamada. Si tú quieres jugar y estás aburrido, pues llaman a alguien con videollamada y ya no te aburres y así juegas tú solo. Como no podemos salir de nuestra casa, pues jugamos por videollamada. Y como hay un bicho tan malo, tan malo, que no podemos salir de casa a jugar. Entonces, nosotros creemos que ya se va a ir un bicho malo. Y bueno, y muchos besitos. Adiós. Me llamo Diana y que veas en casa. Adiós. Muchos besitos médicos y gastores. Gracias. 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 Gracias.